Frank Páez nació en 1978 en República Dominicana. Tiene 39 años y desde muy joven se ha entregado por completo a la literatura. Es poeta, narrador y una de sus grandes pasiones es escribir crónicas de viaje y también cosas del común que suceden en su país natal. Para él es un privilegio hacer parte de los 39 menores de 39, pues dice que es muy difícil venir de una isla tan pequeña donde la literatura es tan complicada. Además, asegura también que esto no solo le ofrece miles de oportunidades, sino que abre las puertas a todos los jóvenes dominicanos que algún día sueñan con ser grandes escritores. Su primer encuentro con la literatura fue la Isla del Tesoro, pues su padre se lo leía página tras página todas las noches cuando era niño. Asegura que cada que se deprime toma el libro y recuerda con mucha gratitud su infancia, viaja en el tiempo y regresa a sus ambiciones. Y cree ser un pirata que es básicamente lo que enseña el libro. También se fascina y vive enormemente enamorado de los paisajes y las grandes islas hermosas que tiene su país. Además, resalta su país como uno de los más bellos del mundo, por su cantidad de atractivos turísticos y recursos naturales que año tras año la mantienen como el destino más visitado del Caribe. En República Dominicana las playas son de arena blanca como sal, las montañas de vegetación exuberante, las impresionantes cataratas y los lagos de aguas saladas repletos de fauna exótica son solo una parte de su gran atractivo turístico. A continuación nos vamos a enfocar en su obra postales, un libro lleno de humor, ironía y originalidad. El dominicano recurre a su irónica agudeza para burlarse de sí mismo, con versos que pueden hacer llorar a quienes juegan bingo los domingos o hacer reír tanto a alguien hasta llevarlo al límite. El texto inspiraba en una mujer y cuya motivación para el autor fue entender quién es el mismo, presenta dos extremos de la vida, el agrio y el dulce. Con 39 poemas que reflejan su amor y sencillez, Frank pretende que el lector encuentre en postales versos que le signifiquen algo y que pueda reconocerse en esos poemas, aspiraciones, estructuras y esos paisajes que ha construido. El título hace referencia a las postales que les venden a los turistas donde se ven paisajes de ensueño y, justamente, en la tercera parte del libro se presenta la otra cara de esa realidad. Este libro ganó en el 2009 el Premio Nacional de Poesía Salomé Oreña. En postales, Frank Valle se pasea por ciudades, emociones y diversos registros poéticos en una especie de viaje metafísico que va trazando una cartografía no solo de su alma, sino también del mundo contemporáneo. Desde Santo Domingo que parece echarse a navegar, o Chicago que se hunde poco a poco en la nieve, Baez nos envía sus postales en forma de poemas. Postales nos cautiva, nos hace reír, reflexionar y llorar. Para la presentación de la primera edición de este libro en Costa Rica, el poeta Felipe Renados escribió, Hay libros que los lees y te invitan a hacer tu propia versión. Hay libros que los abriste en cualquier página y te obligan a leerte para adentro. Hay otros, como estas postales, con los que solo se pueden hacer un reverencial silencio, un silencio solidario, un silencio del que mira a un amigo llorar o morirse. Postales que se envían desde la patria siempre triste del que está solo. ¡Gracias! ¡Gracias!